Pero sigue la cagada, ¿verdad, Haru? Sigue la cagada, ¿verdad? Sigue la película donde sale mi novia Elsa, Frozen. Cagada. Miren, a mí Frozen, no se me hace mala, pero se me hace así como que X. La que me gusta un chingo es Frozen 2. Sí, está chida. Bueno, dice que las Frozen son es Diana, dice la señora. Me caga Olaf, me caga mucho Olaf, la verdad. A mí Frozen 2 ahorita ya más mermada y con más tiempo no me parece terriblemente mala, pero aún así detesto la forma en la que manejaron a Ana, detesto la forma en la que como que todo es tan conveniente y toda esa huevona de... El agua tiene memoria. Y que todavía, y que la explicación de por qué Elsa tiene poderes es coolísima, es como de, ah, no, pues la mamá de Elsa una vez trató bien a los espíritus. Ah, no, pues sí, vamos a darle poderes a una de las hijas y a la otra no. Y a la otra no. Sí, como a la otra que chupé codo, ¿no? O sea, huevón, yo pienso que Frozen 2 pudo haber tenido el conflicto en que Ana se hubiese sentido inferior a Elsa en ese sentido y que el conflicto hubiese sido ese, que hubiesen puesto a prueba la relación de las hermanas como en plan de, ¿por qué Elsa recibió poderes y yo no? ¿Por qué Elsa tiene que ser la elegida y yo no? ¿Por qué Elsa es la que va en este viaje épico en el que todos debemos apoyarla y yo qué, y yo qué mierda? O sea, como todo ese tipo de cosas hubiesen sido, yo siento que más impactantes hasta cierto punto. Y de todas maneras que la trama de que, oh no, los espíritus están encerrados en esta isla con este montón de pendejos desde hace 30 años porque un viejo pendejo alguna vez quiso hacer una pelea y que no pueden romper una represa. O sea, ¿en serio me están diciendo que pudieran haber hecho un terremoto en Arandel? O sea, y volver todo mierda, dejar un montón de gente sin casa, o sea, joderle la vida y la estabilidad a todo un reino, pero no pudieron romper una represa. Y que la única forma en la que pudieron romper la puta represa de mierda monstruos gigantes de roca, que otra vez son monstruos gigantes de roca, son gigantescos, pueden romper cualquier cosa pasándole la mano y que solo pudieron romper la represa porque Anna se los indicó y que de todas maneras tuvieron que hacer otra puta represa de mierda hecha de hielo. O sea, es como de... ¿Y cuál es el Spider-Man? A ver, ¿es lo que te iba a decir? A ver, Elsa, ¿por qué Anna le pidió un favor a Spider-Man? A su novio, Spider-Man. A su novio, Spider-Man. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nomás dije que me gusta, perdón. No, 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 no. Ya todos regañaron. Ya, Ranito, ya, Ranito, pobrecito. Ay, Ranito. Yo no la vi. Me siento, me siento. Yo esta vez no la vi, no la vi, solo la vieron mi mamá y mi hermana, y mi hermana la super odio y detestó, y mi hermana es muy de ponerse muy... Pasada tu hermana. No, se pone muy dishumoral a veces, o sea, literalmente escuchaba una canción desde mi pieza, una de Christophe, de que, no sé, decía, de que, oh, ¿quién soy en realidad? Ella decía, ah, mía, está cagada, esto pasa con los niños de ahora, ponen estas canciones de mierda. Oye, oye, pero Kuki, ¿no te parece que... ¿No te parece que esta película, aunque fue así, lanzamiento para cines y todo, se siente como las que lanzaban para video de... Sí. ¿De secuelas? Sí, tiene como esa vibra, y sobre todo, o sea, tiene esa vibra... Sí. Es que tiene, es que güeyón, tiene esa vibra, porque intentan emular lo que hizo la primera, o sea, por ejemplo, la canción de Into The Unknown, esa traijardea de una forma impresionante, ser la siguiente Larry's Go, o sea, como que tú puedes ver, tú puedes ver como los escritores y los compositores de la música están, Dios mío, ¿cómo hacemos que esta canción le pegue otra vez a las niñas chiquitas? Dios mío, ¿qué hacemos? Dios mío, ¿qué hacemos? O sea, tú sientes el desespero, eh... Y... Y qué... Y entonces esto, además de eso, está la mierda de que... Esto... O sea, la... La historia... La historia igual es... Coola, o sea, la historia es muy coola, y... Entonces esto... Eh... Esto que... Además que... Ah, muy bien, Ramírez, muy bien, Ramírez. Eh... Esto que... Eh... Al final... Al final, que al final, pues esto realmente... Lo positivo para mí es que el diseño de Elsa, el diseño final en el que se suelta el pelo y tiene como este vestido así blanquito, me parece bonito, o sea, Elsa se ve preciosa, no voy a mentir. Y Ana cuando... Y Ana cuando es reina de Arandel, Ana cuando es reina de Arandel también se ve muy linda, o sea, la verdad los diseños de los personajes sí fueron bastante top-notch, en eso... En eso sí... En eso sí voy a dar pie con bola. Pero, en fin, perdón si los hice sentir regañados, me siento ahora como... ¿Ya te sientes mejor, Ramírez? No, tranquila, a mí me chupo un huevo. Estamos jugando, estamos jugando. Me siento como la imagen de Ren, de Ren y Estipi que les está gritando. Y por eso, pero va a ser muy dosis, va a ser una mierda. Mira, por lo menos no. Por lo menos acá en modo... ¿Cómo te acuerdas a decir que esta cagada es buena? Es sobrevalorada y cliché, es sobrevalorada y cliché, y Ana no tiene la personalidad de un papel, me parece que es bastante... Bastante patética. ¡Ay! ¡Alto! ¡En serio! Pero mírenle la carita, fue pajésico, es eso. Solo miren la carita esa.